La actriz porno más famosa de toda la historia es Linda Lovelace, quien murió en el 2002 por un accidente automovilístico. Etiqueta a tu amigo que se la pasa viendo porno. Una actriz porno gana entre $100,000 y $250,000 anuales. Un actor porno gana aproximadamente $40,000 anuales. La actriz porno más vieja de la historia es Nina Jardín, que nació en 1959 y ha participado en más de 800 títulos pornográficos. ¿Tú sabías que Jackie Chan fue actor porno? ¿Tú sabías que la película pornográfica más cara de toda la historia es Calígula? Y se requirieron más de $17,5 millones de dólares para grabar esa película. En Arabia Saudita está prohibido el porno. Dale like a este video si alguna vez has visto porno. ¿Tú sabías que en Irán está prohibido el porno? ¿Tú sabías que en Bahrein está prohibida la pornografía? ¿Sabías que en Egipto está prohibido el porno? ¿Tú sabías que en los Emiratos Árabes Unidos está prohibido el porno? ¿Tú sabías que en Kuwait está prohibida la pornografía?